Todo empezó como jugando Nunca pensé quererte tanto Desde hijos te siento hasta parece un sueño El haberte querido con tal devoción Todo empezó como jugando Nunca pensé quererte tanto Hoy que tanto te odio Te maldigo mil veces Y quisiera morirte Y volver a vivir Nunca más ya podré perdonar Tanto engaño y falsí en tu voz Pues te quise con tanta pasión Que hoy desprecio tu ser Todo empezó como jugando Nunca pensé quererte tanto Hoy que tanto te odio Te maldigo mil veces Y quisiera morirte Y volver a vivir Nunca más ya podré perdonar Tanto engaño y falsí en tu voz Pues te quise con tanta pasión Que hoy desprecio tu ser Que hoy desprecio tu ser Y volver a vivir 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 A... Y volver a vivir Y volver a vivir